Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bienvenido al Parque Bolívar, al estado Miranda, a esta feria caprina ovina, mejor conocido como chivos, cabras, ovejos, donde tenemos más de 20.000 metros cuadrados de exposición. Vamos a tener productores de todo el país y de Miranda, por supuesto, más de 40 productores de Miranda. Vamos a tener emprendedores, sector comercial, sector gastronómico, invitados internacionales. Y bueno, la idea es que todo el pueblo de Venezuela disfrute de este esfuerzo que se está haciendo en Venezuela y que se está haciendo en Miranda. Yo quisiera, presidente, darle la bienvenida y aprovechar que está aquí Álvaro Suárez. Álvaro es un productor del estado Lara, pero es el vicepresidente de la organización del sector ovino caprino, un poco para que él nos introduzca en este esfuerzo que se está haciendo acá en Miranda y en... ...a la primera expoferia caprina ovina del estado Miranda. Aquí va a poder apreciar usted de primera mano todo el esfuerzo que viene haciendo el sector ganadero caprino y ovino del país, donde va a haber, en este momento hay 66 unidades de producción a nivel nacional, representando 14 estados del país. Hay más de 600 animales que están acá para exhibición, y no solo exhibición, señor presidente, sino que estamos demostrando toda la cadena productiva, el encadenamiento productivo completo, que es lo que se hace en la ganadería caprina, y mostrando las bondades tan importantes de esta ganadería y de los productos derivados de ella. Sí, esto es una cabra alpina que puede ver acá, que es gran productora de leche. Son cabras largas, ¿no? Cabras largas, sí. Eso es una gran ventaja, señor presidente, que hoy día tenemos en Venezuela, gracias a la incorporación de excelente genética, de cabras de 4 a 5 litros de leche promedio, que son el promedio general de vacas, y esta es una cabra que come 10 veces menos y requiere 10 veces menos espacio. Bueno, presidente, él es uno de los productores y uno de los líderes de todo el esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional, con ellos hemos estado organizando este evento, que como le dije, recoge todo el esfuerzo que se está haciendo en el país. Aparte de los productores, vamos a tener todo el proceso de encadenamiento, presidente. Todo el proceso industrial... Saludos, pues, a los productores. Muchachos, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Ah, ¿qué me tienes aquí? ¡Qué belleza, vale! Esta es la raza Boer, presidente. Viene de Sudáfrica. Una cabrita que viene de Sudáfrica, cuéntame. Es una raza especializada para hacer... Boer. Con vez de barquicimiento. Venimos de Cabudare, Estado Lara. Excelente. A la escogería, Caprina o Vina Miranda. Así es, estamos aquí en Miranda. Una belleza, vale. Una belleza. ¿Cuáles son las virtudes de esta raza? La virtud de, presidente, que es una raza... La única raza Caprina del mundo, Caprina, presidente, que tiene una ganancia superior de los 200 gramos día de peso. Es decir, una raza Caprina especializada para hacer carne. Gracias, muchas gracias. Continuamos. Mire, tú una belleza, de verdad. Aquí estamos en la expoferia de cabras, chivos y ovejas. Mejor conocida por Caprina o Vina del Estado Miranda. Pero no le dicen Caprina o Vina, sino le decimos chivos, ovejas y cabras. De la mejor calidad genética. De la mayor diversidad en todo el país. Si ustedes me permiten, todo este equipo me despejan la vista aquí. Para poder tener la vista a la derecha y a la izquierda. Hay que tener siempre la vista muy clara a la derecha y a la izquierda. ¿Cómo se mueve por aquí? ¿Cómo se mueve por allá? ¿Qué me dice Héctor? ¿Cómo sigue esto entonces? Bueno, presidente, aparte de los productores, le decía que tenemos toda la cadena de producción. Tenemos a los emprendedores, tenemos el sector industrial, el sector comercial, el sector gastronómico. Aquí en la feria vamos a tener varios chefs de cocina internacional, de alta cocina, mostrándole al público todos los productos que se pueden hacer. Vamos a tener los distintos comercios que están vendiendo los productos de leche, de carne, de todos estos productores. Miren estos animalotes. Si los puede captar en la cámara. Es una raza, señor presidente, que se llama Guaidorper, Dorper Blanco, y este es el Dorper. Son originarios de Sudáfrica y son especialistas en producción de carne de cordero. Correcto. Su especialidad es para producir carne de cordero de calidad. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Que quita los pecados del mundo. Es así, señor presidente. Correcto, que nos quite los pecados. Sobre todo a Castro Soteldo, le quite los pecados. Vamos a tener, presidente, también varios jueces internacionales que van a estar evaluando la genética que hemos venido desarrollando en Venezuela. Como usted ve, varios de nuestros productores han venido importando genética, pero han venido también trabajándola para mejorar la genética venezolana. Ella es una productora de Mérida, Daniela. Es parte, bueno, de los que han venido a visitar esta expo de todo el país. Quisiéramos darle la palabra a Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, chévere. Bienvenido, presidente. Gracias. Nosotros estamos representando los Andes, los Andes venezolanos. Mérida y Trujillo. Venimos de los pueblos del sur de Mérida, de Canaguá. No sé, presidente, si conoces Canaguá. Estamos trabajando muy duro con la producción caprina. Estamos dedicados 100%, vivimos de nuestras cabras, trabajamos con nuestras cabras y somos una empresa familiar. ¿Qué raza es esta? Esta raza es sana, presidente. ¿Y cuánto produce? Es una cabra con producciones de leche de 8, 9, hasta 10 litros de leche, presidente. Es la raza más productiva de lechera en Venezuela. Una máquina de hacer leche, pues. Sí, presidente. Impresionante cómo están cargaditas, pues. Sí. ¿Ah? Castro Sotelo sabe ordeñar a una cabra. Es un animal que se adapta a cualquier clima venezolano. ¿Verdad? Sí. Al trópico venezolano. Eno, concentrado y 100% estabuladas. Las trabajamos. Ellas no salen a pastoreo. Bueno, hay que seguir, mira, perseverando, como yo siempre lo digo. Vamos por el camino correcto. Así es, presidente. Hay una canción que dice, oye, mi compay, no deje camino por coger la vereda. Este es el camino. Así es. El camino nuestro, venezolano, para producir todo el alimento, todo. La carne, la leche, producir todo. Aquí en Venezuela, paso a paso, vamos seguros. Un paso hoy, otro paso mañana. Y tener fe, confianza y darle todo el apoyo a los productores. Amén, así es, presidente. En las regiones. Fe, confianza y apoyo. Gracias, presidente. Gracias a ti, Daniela. Gracias. Saludo por allá en Mérida. ¿Cómo está la pizcandina? Sabrosa. Sabrosa. Tienes que visitarnos, presidente. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, presidente, en ese camino que usted planteaba, en Miranda estamos haciendo un esfuerzo, no solamente caprino, vino, sino también estamos haciendo un esfuerzo por certificar el cacao venezolano, por recuperar la producción de ganado tradicional, que se había perdido por los problemas de inseguridad, en lo que nos dejaron el estado de Miranda, por recuperar el café, presidente. El café, el primer productor de café de Venezuela fue justamente en Miranda, acá en Chacao, en las haciendas de Chacao. Prácticamente se perdió la producción de café, y hoy estamos sembrando más de medio millón de matas nuevas de café en todo el estado de Miranda. También lo estamos haciendo con La Flor, que como usted sabe, ganamos el premio internacional. Aquí le presento a José Bolívar. José es uno de los productores... ¿Quién es ese, José, que está aquí, Migo Tuvo? Mi papá. Tu papá. Préstale este micrófono. Es uno de los 46 productores de Miranda. Es mi padre, señor presidente. Bueno, el opónimo de nuestro prisco, es parte de la tradición que nuestro padre nos dejó. Y bueno, nos trajimos el llano aquí a la ciudad. ¿Ustedes son de dónde? De Valle de la Pascua. Valle de la Pascua, hermosísima. Pero estamos... Venezuela es muy bella, y Valle de la Pascua es mil veces bella. Estamos ubicados en Carrizales del estado Miranda. Bueno, le damos la bienvenida. Aquí se encuentran productores del estado Miranda. Pequeños, grandes, medianos productores. Bueno, como agradecimiento al ciudadano gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, quien nos ha dado todo el apoyo en materia de desarrollo caprino y ovino. Aquí observará una muestra del potencial que el estado Miranda tiene en materia caprino y ovina. Unas razas bastante seleccionadas para ser de Miranda y de Venezuela, bueno, el mejor... José Bolívar, te damos tú. José Bolívar. ¿Qué apellido Bolívar? ¿De dónde viene? Me imagino que la genealogía es de nuestro libertador. Claro. Porque Bolívar, Palacios y Blanco. Todos los Bolívar, todos los Palacios y todos los blancos vienen del libertador. Así es, y el tamaño también lo certifica. Y el tamaño. Te pareces a Bolívar, ¿vale? Así es, presidente. José Bolívar. Te felicito, Bolívar. ¿Qué edad tienes tú? Bueno, tengo 54 años. Tienes cara de chamito, ¿vale? Todavía. ¿Qué haces? Bueno. ¿Usas segundo debut? No, simplemente, bueno, creer en Dios, confiar en Dios y tomar el trabajo como meta principal... Amén, amén. ...para el desarrollo de nuestro país. Te felicito, gracias. Amén. Creer en Dios, confiar en Dios, actuar con Dios y por la patria. Gracias. Así es. Gracias, José. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Cuídate. Aquí tenemos al diputado Ovino Caprino. Ricardo Sánchez. Y estos muchachotes, ¿vale? ¿Ah? Los chiquitos en la casa. ¿Tu esposa? Ah, bueno. Qué bueno conocerte. ¿Ah? A la faena, Presidente. Qué belleza estos muchachos. Mira los hijos de Ricardo. Una foto aquí con Ricardo, el diputado Ovino Caprino. Cabrino. Cabrino. Qué bueno, vale. Me alegra mucho. Es un diputado muy trabajador. Siempre me está informando de todas sus actividades. Préstale un micrófono ahí, pues. ¿Cómo está todo? ¿Cómo ves esta exposición? Bueno, Presidente. Primero, darle la gracia a usted y al gobernador de Torre Olíguez. Porque sin ese empuje, ese acompañamiento que se ha hecho en los últimos años, esto no fuese posible que hoy las cabres y las ovejas sean protagonistas en la ciudad de Caracas. Todo nos llena de emoción. Porque ha sido, digamos, un esfuerzo y un sueño de todos los emprendedores, de todos los cabreros y ovejeros del país. Que sin duda alguna, pues, han venido hoy demostrando que en tiempos de dificultad han podido sacar el pecho y crecerse en la adversidad, Presidente. Y esto nos muestra de que Venezuela tiene con qué. de que tenemos posibilidades y que nos pongan a soñar en el futuro, Presidente. Así es. Mira, ¿cómo se llaman estos niños tan lindos? Eh, el medio se llama Katori Tadashi. ¿Katori Tadashi? Tadashi. ¿De dónde sacaste ese nombre? De mi esposa que se conviene en japonés. ¿Ah, verdad? Oye, qué bueno, Vale. Sí, ahí la mujer se impuso. ¿Katori Tadashi? Tadashi. Tadashi. Yataro Takeshi. ¿Yataro y Katachi? Yataro Takeshi, Presidente. ¿Qué edad tienen? Cuatro años y medio y año y medio, Presidente. Oye, qué bello, Vale. Y ya ordeña también, Presidente. Sí, que Dios te lo bendiga, Ricardo. Sigan el trabajo, recorriendo el país, motivando a los productores y llevando las leyes a la Asamblea Nacional, ahora sí la Asamblea Nacional, al servicio de un país, al servicio de los productores, al servicio de la nación. Ahora sí una Asamblea Nacional revolucionaria, de verdad, como es la única forma de que la Asamblea Nacional está al servicio del país, al servicio de las mayorías, al servicio de un pueblo, al servicio de los que amamos, a Venezuela. Amén, Presidente. Estamos en pleno proceso de recuperación económica. Sin duda alguna, Presidente. Con pulmón propio, con esfuerzo propio, con trabajo propio, Venezuela comenzó a levantarse, como lo dijo ayer la vicepresidenta en su discurso en la Asamblea Nacional, precisamente el discurso en la Asamblea Nacional, cumpliendo con el mandato constitucional de presentar la memoria y cuenta del gobierno como tal. Con pulmón propio, con esfuerzo propio, hemos retomado el camino del crecimiento de la economía real. La economía que genera bienes, servicios, justicia, igualdad. La economía nueva, postpetrolera, no rentista. ¿Qué dice Ricardo? Bueno, Presidente, ayer bastante emocionados los parlamentarios del bloque de la patria, porque creo que se presentaron en contexto cifras que demuestran las capacidades que Venezuela, en tiempos de dificultades, pero en tiempos de bloqueo, Venezuela ha sacado el pecho y ha logrado salir adelante. Pero, Presidente, no nos ruboriza decirlo, entre otras cosas porque hemos tenido al frente del timón al Presidente Nicolás Maduro. Le damos las gracias. Un placer, gracias, Ricardo. Bueno, sigan adelante. ¿A dónde están tus cabras? Ven acá. ¿Cómo se llama tu esposa? Dayana. Dayana. ¿Qué más que rollita, Presidente? Dayana Tayechi. Iguazaki, Presidente. ¿Iguazaki? Iguazaki. ¿Iguazaki, tu apellido? ¿Verdad? ¿Tu papá es japonés? ¿De qué parte de Japón? Numasu, Presidente. ¿Dónde queda eso? Al oeste de Tokio. ¿Y tú hablas japonés? Poco. Poquitico, ¿entiendes la cosa? Sí, sí. Qué bueno, Val. A poner un país también muy bello. Presidente, ahí está. Bueno, este lo debe conocer, Presidente. Este es un padrote que se llama Sugar Moon Aquiles. ¿Se acuerda de este arismo, Presidente? Correcto. Hoy es padrote en dos centros de recría nacional e internacional. El centro Mirabella, que está en San Antonio de los Altos, y allá en cuatro estaciones, en la victoria de Estado de Aragua. Son cabras lecheras. Una de las importancia de estas cabras enanas es que son cabras que son muy eficientes entre lo que se comen y lo que producen. Está tosiendo, mira, estoy de COVID. No, Presidente. Muy eficiente. Muy eficiente, Presidente. Estamos hablando de producciones de leche entre 1.8 a 2 litros, pero se comen 250 gramos de concentrado. Imagínate. No, y la idea es generar condiciones de una ganadería que pueda consumir las pasturas, los pastizados. Se salió. Se escapó. Ya. Aquiles. Aquiles, entra para adentro. Aquiles. Déjalo. Así. Epa, Aquiles. Estamos en vivo, Presidente. Estamos en vivo y directo. Y luego la transformación. Entonces la idea es que creo que el esfuerzo que se viene haciendo de distintos espacios en este rubro es que sean animales mucho más eficientes. Hoy cuando, por ejemplo, los commodities como soya y maíz están en aumento, la idea es que vayan, por ejemplo, a consumir pasturas propias del trópico, venezolanas, adaptadas. Ese es el gran esfuerzo. Y creo que hoy Miranda ha sacado el pecho en ese sentido. Esa fue la idea de Fidel Castro Ruz, que tú conoces esto. Correcto. Castro Sotel lo conoces. El plan Fidel de producir en nuestra tierra todo el alimento para animales. Eso que ustedes llaman ABA, alimento balanceado para animales, construirlo y producirlo aquí en nuestra tierra. Eso lo vamos a lograr. También, Presidente. Independizarnos totalmente de los pastos importados y producir en Venezuela todo. Ricardo, dime. Hay una experiencia que están haciendo la gente de Cuatro Tociones. Mira, este se quitó las botas, ¿vale? Mira, este se quitó las botas. Las puso allá y mira. Mira, le está echando comida a los animales. Ah, este está, mira, haciendo su faena. Mira, este le mordió un dedo. Están sembrando alfalfa, Presidente, en Venezuela. Alfalfa, ¿verdad? Y esa la mezclan con, para producir el alimento de... Todo el alimento, eso tiene que ser un plan nacional. Forma parte de las nuevas, de los nueve vértices de la gran misión Agro-Venezuela. Amén, Presidente. Bueno, Ricardo. Gracias. Seguimos para adelante, compadre. En el caso de Miranda, Presidente. Aquí vamos con Ricardo y Héctor, dos muchachos de la generación 2007. Así es. Ricardo y Héctor. Así es. Dos de los líderes de la generación 2007, del despertar. En el caso de Miranda, Presidente, le hemos puesto a la orden de todos los productores el Consejo Científico. Para ir nacionalizando todos sus procesos, que toda su tecnología, que todo su alimento se adapte a sus necesidades. Vamos a ver lácteos, la casita, que se ve interesante, ¿vale? Lácteos, la casita. Lácteos, productos artesanales, quesos madurados, mira, que tengo yo que ver con eso. Estos son parte de los emprendedores que también convocamos. Quesos frescos, yogur líquido, yogur griego. ¿Cómo están ustedes? Un placer conocerlo, Presidente. ¿Cómo están ustedes? Bien. Encantada. Y saludos por allá al sombrerú. ¿Cómo están los productos? ¿Qué me cuentas? Mira, te contamos. Somos productores del Estado Miranda, estamos ubicados en Charayave. Nosotros realizamos quesos a base de leche de cabra. Tenemos quesos cremas aderezados o saborizados. Tenemos un producto premium, que son quesos... O es producto de exportación, Val. Correcto. Calidad de exportación, mira esta belleza. Esta sabrosura. Tenemos queso saborizado con albahaca, aceite de oliva. Esto además es bueno para la salud, porque todo es natural, naturista. Correcto. No tenemos ningún tipo de químico conservante, ni tampoco algo que altere el organismo. Y la gran ventaja de la leche de cabra es que no posee caseína, lo cual hace que sea mucho mejor para el organismo. Correcto. Y el fragolá, ¿y qué tienes por allá que...? Y esto se lo queremos presentar. Esto es un exquisito. Esos son cubos de queso madurado, envasados con aceite de oliva y pimienta. Y por aquí tenemos, con miel y peperoncini. Bueno, esto es calidad... Si le agrada el picante, es algo particular. Calidad venezolana. Calidad venezolana, calidad de exportación, lo mejor del mundo. Venezuela para el mundo. Mira, nos hemos levantado con esfuerzo propio. Y nos hemos levantado con calidad. Todo lo que se produce en Venezuela es calidad. A donde usted lo busque es calidad. Vamos a ver los heladitos, vale, que me llamó la atención. Un placer tenerlos por aquí, muchachos. No te lo vayas a llevar, Héctor. Esto ya lo está embolsillando. No, ya ellos me mandaron mi cabita. Por aquí tenemos los helados. No te creo. ¿Helados de qué? Tenemos helados de vainilla y chocolate. De cabra. Saludos, señor presidente. Bueno, nuestra empresa está encargada de realizar unos helados. En esta oportunidad tenemos una línea con leche de cabra y con leche de oveja. En esta oportunidad tenemos vainilla y chocolate. ¿Cuál es leche de cabra ahí? Tenemos para acá, si gusta probar. Helado de vainilla con leche de cabra. Con leche de cabra. Eso es correcto, señor presidente. Exquisite, vale. Una exquisite. Me parece que estoy a dieta. Arranqué la dieta el lunes. Llego unos 5 kilos de más. Ah, bueno, pero un heladito no está de más. No me provoque. ¿Y el de chocolate qué dice? Chocolate también con leche de cabra. Leche de cabra. Pero si va a romper la dieta es mejor con este helado, porque es más sano. Eso es correcto. Miguel Marín, no sabes lo que te pierde. Exquisito, de verdad. Muchísimas gracias, señor presidente. Exquisito, de calidad mundial. Yo como canciller, mira, y después como presidente, te puedo decir que he viajado a casi 100 países del mundo. Y he visto con mis ojos y he probado productos de todo tipo en el mundo entero. En Estados Unidos, yo conozco a Estados Unidos bien. Yo se lo dije a la comisión que mandó el presidente Joe Biden. Yo conozco bien Nueva York, he manejado Nueva York. Manhattan, el Bronx, Brooklyn, la pequeña Italia. Conozco Baltimore, Filadelfia, Boston, Washington D.C., completico, la conozco. La calle Constitution, larguísima, sí. La calle Delaware, conozco muy bien Washington. Conozco la calle 8 de Miami, he ido a bailar a la calle 8 de Miami. ¿Tú conoces Miami? Aún no, espero conocerla pronto. Pronto la vas a conocer. Y si es portando heladito, bueno. Ah, bueno. Bastante chévere. Conozco Europa, muchos países, casi todos. Asia, China, África, la India, América Latina y el Caribe, todos los países. Y lo que se produce en Venezuela es de máxima calidad mundial. Así es. Muy sencillo, lo que se produce aquí... ¿Qué edad tienes tú? 25 años. ¿Qué edad tienes tú? 25 y 30 años. Ustedes van a ver el país potencia, el país de las oportunidades, el país de la igualdad. Ustedes lo van a ver, lo van a conocer, porque ustedes lo están construyendo. Y Venezuela tiene que construirse no solo en lo cuantitativo. Lo que decía la vicepresidenta ayer, el crecimiento económico, la mejoría de todas las variables macroeconómicas. Que las tenemos bien, bien. Bien, hemos construido las bases de una nueva economía. Ya están hechadas las bases. Ahora se trata de crecer, crecer. Y además crecer con calidad. Cuando uno ve estos animales tan bellos, tan robustos, tan bien criados, tan bien alimentados. Ver cómo toda la actividad ovina, caprina, crece en el país. Y toda la actividad alimenticia crece en el país. Y la calidad con que ustedes producen. Por ejemplo, estos helados. Uno dice, estamos en el camino correcto. Estamos en el camino correcto. Y no debemos desviarnos. Como dice la canción. Oye mi compay. ¿Cómo es que dice la canción? No coger vereda por... No, oye mi compay. No dejes camino por coger la vereda. Así es la vida, oye. Mi consejo a la juventud. No dejen el camino correcto. El camino verdadero. El camino propio. Nuestro camino por coger vereda. No lo dejemos. Sigamos. Este es el camino. Dios mío. Vamos a llevarnos un poquito a este ladito que dicen que no engorda, ¿oíste? No, pero ahora, ahora lo vengo a buscar. Gracias muchachos. Que Dios los bendiga. Por aquí mira el dulce de leche de... De cámara. Esto es otra exquisitez. Pero yo arranqué el lunes dieta. Porque estoy barrigón, gordo. Estaba usando otra vez un poco de los dulces. Y de las tortas. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Qué belleza. Además la presentación es nice. Es San Antonio de los Altos. Es una presentación bella. Te felicito. ¿Qué me puedes decir? Somos de Aprisco San Antonio. San Antonio de los Altos. Este es dulce de leche de cabra. 100% artesanal y natural. Sin conservantes, sin aditivos. Y miren qué ocurrencia, ¿ves? El dulce de cabra te lo dan ya como en cortes de moneda, galleticas de moneda. Para compartir. Para compartir. O sea que no puede venir un vivo y plum, arranca la mitad del dulce y se lo come. No, por pedacitos alcanza para todos, mira. Exacto. Aquí tienes seis pedacitos. Para los golosos, puede ser. Para los golosos, los que no estamos haciendo dieta como yo. Sí. Bueno, mira. Y fresco, ¿ves? Sí. Suavecito, ¿vale? Sí. De verdad. Todo es con belleza. Una estética única, exclusiva. Producto de alta calidad. Producto natural. Producto de la mejor calidad y sabor. Y producto de la mejor estética, de la mejor belleza, Héctor Rodríguez. Gracias. Ah, te felicito. Gracias. Que Dios te bendiga. Amén. Cuídense mucho. Bueno, me deben unos dulcitos para el futuro. Seguimos adelante. Presidente, yo quisiera... Tenga cuidado por aquí. Aparte de ver la producción primaria y la producción final, aquí tenemos una línea de encadenamiento. Mira, la línea de encadenamiento, la costillita. ¿Qué me dice? Alimento San Pablo. ¿Cómo te llamas tú? Presidente, mi nombre es Gerson López. Gerson López, Gerson, ¿qué me dice? Bueno, presidente, nosotros estamos ubicados en el estado Falcón. Hemos recibido el apoyo del gobernador Víctor Clar. Criamos nuestras propias ovejas de genéticas. La idea de nosotros... Estos cortes de carne de qué son. Cordero. De cordero. Cordero de Dios. Que quita los pecados del mundo. ¿Ah? Bueno. Y las paletas, mira. Las paletas, mira. Dale paleta. María, dale paleta. Mira la paleta esta. Ah, una belleza. Ah. Por eso tenemos un dicho que dice, del mar el mero y de la tierra el cordero. Más nada. Gerson. Bueno, saludos por allá. Sí. Quedó pendiente. Productos de calidad. Más de calidad. Los felicito, de verdad. Gracias. Y impresionan ustedes con su calidad. Mira esta belleza, presidente. Ah. Una belleza, chica. Mira, 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 mira esa ubre como está cargadita. ¿Cuánta leche da? 5.5. Chócamela aquí. Eso es, 5.5. Ah. Toman otra, Castro Sotelo. Ah. Y allá tenemos un macho de origen. ¿Verdad? Un macho gigante. Ahora, me lo traen para saludarlo. Ahorita pasé con uno. Ah. Ustedes miran el paseo que yo di. Traen a ese macho, ¿vale? Es un super macho. ¿Ah? Esta es una cabra alpina. Cabra alpina de 5.5 litros. Una segunda. Mira, tiene sus cachitos aquí. Bien bonito. ¿Ah? No puede por nada y me gusta como se ve. Se ve natural. ¿Y choca? ¿No pelean? Sí, pero... ¿Son peleonas? Ya va de parte de uno cuando tiene un animal con cachos. Tratar de que entre ellas no se peleen y que estén en paz. ¿El cacho le sale solo a las hembras? No, tanto los hombres, o los machos, perdón, como a las hembras, pero son descornadas antes de los 10 días de nacido, porque este es un arma. Claro. Entonces puede lastimarse. Así es, mire este macho, ¿vale? Este macho no tiene cacho. No, fue descornado. Fue descornado tempranito. Bueno, acá un tema de los cachos, hembras y machos. ¿Qué cuidarse? Este señorito se llama Goliath. Goliath. Naduara. ¿Ah? Qué animalote. ¿Cómo están ustedes? ¿Ah? Mi saludo, pues. ¿Ah? Mira, mira, mira. ¿Eh? ¿Para qué pasó? ¿Eh? Estamos en vivo. El hombre quiere montarse, ¿vale? ¿Ah? Estamos en horario infantil. ¿Ah? Goliath. Tú nos respetas, Goliath. ¿Ah? Qué bello, ¿vale? ¿Ah? Gracias. El catire Goliath. ¿Ah? Bueno, que Dios me lo bendiga. Y la morena. Y la morena Asunción. Bueno, presidente, ahora mucho. Vamos a entrar en toda la parte de industrialización, de encadenamiento productivo. ¿Qué quisiera? Estamos en la Expoferia Caprina y Bovina. Miranda 2022. Aquí hay gente de todo el país. Correcto. En el Parque Bolívar, aquí frente al Guaraira Repano. Una belleza como se puede disfrutar y observar el antiguo Ávila, hoy Guaraira Repano. La montaña sagrada de los indios Caracas, de nuestros abuelos y abuelas. Ahí está el Guaraira Repano. Y aquí, en las faldas del Guaraira Repano, en el Parque Bolívar, estamos en esta Expoferia Ovina Caprina 2022. Por acá está Pepe Rangel, el hombre de Petare. El hombre que ganó con 60% fue Petare. Correcto. ¿Qué dice Pepe Rangel? ¿Qué me cuenta? Bienvenido al gran municipio Sucre, presidente, igualmente, mi gobernador. Bueno, aprendiendo también para que... Tú le dices mi gobernador, pero no me dices mi presidente. Mi amigo presidente. Bueno, pero déjame... No pegas uno, vale. Me puse nervioso, vale. ¿Qué me cuenta? ¿Qué me cuenta? Bueno, estoy aprendiendo aquí con Marlene, que es una gran productora de este campo. A ver cómo podemos desarrollar también Sucre y el gran Petare. Se conoce por otras cosas, pero lo importante es que también se conozca por su parte productiva, porque sí hay terrenos. Quien quiere, puede. Si uno va y se va entrando, y se va entrando, y se va entrando, cuando te das cuenta, en un año, dos años, tres años, logra lo que logramos en el país. Una recuperación, un crecimiento con esfuerzo propio, con productividad. Usted lo ha dicho, Venezuela ha demostrado que sí puede. Sí se puede. Sí podemos. Así es. ¿Qué me dices, Marlene? Marlene es arena. ¿De dónde eres tú, Marlene? Barquisimeto, presidente. Barquisimeto, Guara. ¿Qué me cuenta? Bueno, presidente, primero que todo, darle las gracias en nombre de toda la familia Caprina y Dovina de Venezuela, que está presente en esta feria. Gracias al gobernador por darnos este espacio para venir a presentarle el esfuerzo que se está haciendo y mostrar los logros que estamos llevando a cabo con esta ganadería. Presidente, aquí le tenemos una muestra, en un encadenamiento productivo, de lo que esta ganadería, desde sus requerimientos hasta lo que nos da. Eso es importante. Requerimientos a nivel de alimentación. Correcto. Y luego, lo que, por supuesto, las capacidades con especialistas que se han dedicado a estudiar la genética, que se han dedicado a estudiar los procesos, han llevado desde lo que es la parte artesanal a lo industrial para brindarnos los productos de mejor calidad, de mayor calidad. Mira aquí. Ah. Vea, presidente. Aquí tenemos precisamente, miren cómo están cargadas esas cabras. Aquí tenemos. Y en un momentico, ¿cuánta leche produce cada una? Esta raza, presidente, es la misma raza que usted vio hace rato, que es Razzanen. Es una de las razas más productoras. Y, como le dijo la compañera anterior, es una raza que puede llegar incluso hasta los 10 litros de leche. Es una de las más productivas. Miren cómo está cargadita. Está arisca, vale. Está arisca. Tiene que calmarla. Puede ser la presencia nuestra y el sonido, ¿verdad? Mira esta maquinita. Aquí va a ver. Un ordenador, ordeñador automático. Asistido por un muchacho que cuida hace una patadita. Está estresada. Está estresada por la actividad, es normal. Miren, entonces, cada una de estas puede producir 7, 8 litros, hasta 10 litros. Ustedes tienen su propio alimento, producen su propio alimento, me dijiste. Esta es la parte. Ellos comen desde la parte de agricultura. Nosotros tenemos una primicia, ¿no? Que el productor, antes de ser productor animal, tiene que ser agricultor. Correcto. Porque necesitamos de la agricultura para alimentar a los animales en principio. Luego tenemos, sí, alimentos concentrados que nos ayudan a potenciar... Esto es una foto bella, ¿ves? Porque aquí están todas las razas. Aquí están todas las razas. Aquí están todas, ¿ves? Una muestra de algunas. Una muestra. Me voy a tomar una foto con ella para que se vean todas las razas, incluyendo la mía. Y aquí a la izquierda, presidente. Mira esta foto. Esta foto es bella. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Ah? Aquí estamos todas las razas. Mira. Ajá. Quiere declarar. Y aquí a la derecha, presidente. Aquí estamos. Tiene el consejo científico que está acompañando a todos los productores para trabajar la genética. Como debe ser. La calidad del alimento que se les está dando. Bueno, el consejo científico está en todo. Correcto. Tiene que estar en todo. La ciencia, la innovación, la tecnología, en todo. En todo. ¿Verdad? La ciencia, la tecnología, en todo. ¿Verdad? Y para celebrar precisamente esta jornada tan bonita, aquí visitando e inaugurando la Expoferia Ovina Caprina. Caprina, del Estado Miranda 2022, que es una expoferia nacional con grandes noticias. Vamos a escuchar un joropo recio. Aquí están los cabresteros de Miranda con un pajarillo de mi tierra. Adelante. Adelante. Másización California. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Los cabreteros de Miranda, suenan recios, ¿ah, escalonas? Directo para Corazón Llanero, compadre. Ah, tremenda voz, muchacha. ¿Cómo te llamas tú? Juliet Blanchard. Juliet Blanchard, ¿de dónde eres tú? Desde el estado Miranda. Cuba estaba Miranda. ¿De Cuba y desde cuándo cuanta? Desde los 7 años. ¿De qué edad tiene? Veinte. Tienes trece años cantando, vale. Bueno, vamos a darle un aplauso tremendo a esta muchacha, Juliet. Tienes una voz recia, tiene carácter al cantar. Nace una estrella, Juliet, con los cabresteros de Miranda. Ponte las pilas, escalona, contrátalos de una. Directo para Corazón Llanero, para gira nacional, próximamente los cabresteros de Miranda. Esta, amén, bueno, música venezolana, música recia, que lo llena uno de energía, vale. De energía. Me estaba contándolo otra vez, una persona que conozco, Ricardo, que se fue para el exterior, de este grupo que emigró. Y me dice que, bueno, él ha pasado mal. Han pasado roncha en el exterior. Yo creo que el 99% de los que emigraron, buscando un destino mejor, un mejor trabajo, un mejor ingreso. Lo que encontraron fue una pared. Xenofobia, desprecios, malos tratos, explotación. Miseria, necesidad. Falta de amor, de alegría. Todo esto me lo decía él. Quiero regresar a mi patria, me dijo. Y yo le dije, tu patria tiene las puertas y los brazos abiertos para recibirte. A ti y a todos los venezolanos y venezolanas que fueron a pasar roncha al exterior. Bueno, producto de la situación que se presentó, el bloqueo, las sanciones criminales, la caída del 99% del ingreso. Y bueno, la campaña que hicieron por Facebook, por Instagram, y mucha gente la compró. Vete para afuera. Te ofrezco trabajo en Lima. Trabajo seguro, ganarás mil dólares. Casa segura. Llegaban allá a pasar roncha. Te ofrezco trabajo seguro. Buenos tratos en Santiago de Chile. Llegaron allá a pasar desprecio y roncha. Te ofrezco trabajo seguro en Cali, Medellín, Bogotá. Elige la ciudad. Serás feliz. Llegabas a pasar roncha. Y muchos se han quedado callados porque les da pena haberse ido, pasar tanta roncha y tener que reconocerle a los familiares que le dijeron, no te vayas, mijo, que fueron a pasar trabajo. Y mucho, se da mucho el caso, en que la mamá aquí, el papá o los familiares le están mandando billetes para que sobrevivan en Lima, en Chile, en Bogotá, o miento. Le están mandando plata para que paguen la piecita de 20 metros cuadrados donde viven. Entonces él me dice, ¿tú sabes cómo hago para agarrar ánimo? Cuando estoy en el piso, pongo música venezolana, resia, del llano, joropo, y levanto el ánimo y digo, bueno, pa'lante, compadre. Lo que voy es pa'lante. Pa' que tú veas hasta dónde llega la música. En la identidad. Se le despierta en los N. Pepe, se le despierta la identidad nacional y le despierta, ¿de dónde viene esta tierra? Una tierra de guerreros, de libertadores, de guerreras, de caciques y de vencedores. Y vencedoras. Valga el comentario. Gracias a los cabresteros de Miranda. Bueno, quiero saludar a todos los presentes, a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que vienes de hacer un gran discurso, Delcy. Bueno, te faltaron hacer algunos anuncios ayer. ¿Qué te faltó por decir, Delcy, ayer? Vamos a escuchar a la vicepresidenta ejecutiva que dio una rendición de cuenta bien completa. Dijo cosas que no habíamos dicho. Y que ya ustedes saben. Adelante, Delcy, por favor. Gracias, presidente. Bueno, usted siempre preocupado por la política. ¿Cómo impulsar la producción nacional? Aquí hay representantes del Consejo Nacional de Economía, del capítulo de alimentos en todos sus ámbitos. Está el secretario del Consejo, que es el vicepresidente de Economía. Los ministros del área. Y en la coyuntura internacional que se encuentra en el mundo, que ha impactado seriamente el abastecimiento de alimentos, derivado de los altos precios. Bueno, ayer decíamos que Venezuela tiene con qué garantizar sus alimentos. Y tiene también una vocación exportadora para nosotros ayudar a otros pueblos a mitigar el impacto que ha tenido esta situación internacional. En esa razón, usted nos ha pedido, nos ha instruido, ordenar la sustitución gradual del arroz blanco, de las importaciones del arroz blanco. Es algo que hemos venido conversando con los productores nacionales. Y sin duda alguna, la importación impacta en el desarrollo de la producción nacional. Así que bueno, estamos cumpliendo su instrucción de ordenar la sustitución gradual de la importación de arroz blanco a través de las políticas arancelarias, para arancelarias, normativas. Toda una conjunción de políticas para garantizar ello. Otro sector donde se va a impactar... Cuando hablamos de sustituir las importaciones que quedan, que es un porcentaje ahora minoritario. Correcto. Porque la gran mayoría del arroz blanco lo está produciendo el productor nacional, la tierra venezolana. Pero tenemos que llegar al 100% arroz blanco producido aquí, y más inclusive para exportar. Y para eso son estas decisiones arancelarias y para arancelarias, para favorecer al productor nacional, y que el que está importando se voltee y le compre al productor nacional y eso multiplique la producción de arroz blanco. ¿Qué más? Así es, presidente. Son medidas coyunturales, pero que marcan la estrategia también a futuro, para garantizar nuestra soberanía alimentaria. El otro sector que estamos atendiendo es el sector del azúcar. Todo esto deriva de las reuniones con las asociaciones, aquí hay representantes de estos sectores, y es ser muy riguroso en el cumplimiento de las normas sanitarias y reglas de origen al sector azúcar. Esto también para favorecer la expansión de un rubro que se ha venido recuperando, como es el azúcar. El año pasado también tuvimos incremento en la producción de arroz, pero como usted bien dice, para que logremos el 100% producción nacional. Y un último anuncio que usted nos pidió, tiene que ver con financiamiento de países aliados para las importaciones de algunas materias primas, como es el caso del trigo y de la soya. En el caso del trigo, Venezuela el año pasado tuvo un incremento en la producción de pasta alimenticia en relación a la importación. Bueno, con este trigo, como materia prima que nosotros vamos a garantizar, mecanismo de financiamiento al sector productivo para que accedan a un producto que en este momento tiene un alza muy importante, como es el trigo y la soya. Correcto. Fíjense ustedes, el primer reto, el primer reto de Venezuela desde el punto de vista productivo es autoabastecerse con producción nacional. Y lo vamos logrando paso a paso de manera sostenida y sostenible y Venezuela va a ser un país autoabastecido con producción nacional en muy corto tiempo, al 100% y más. Y el segundo reto que va aparejado es convertirse en un exportador de alimentos al mundo. Y que el mundo, en medio de la crisis que está viviendo, voltee su mirada sobre Venezuela para venir a comprar el alimento. Y para eso estamos haciendo alianzas nacionales con comunas, pequeños productores, medianos productores, grandes productores. Estamos consiguiendo alianzas internacionales de gente que quiere venir a producir aquí la tierra venezolana y avanzar en esos dos objetivos con los nueve vértices de la gran misión agro-venezuela. El bloqueo golpeó duramente nuestra economía. Pero un mal a veces se transforma en un bien. Así es la vida, ¿verdad? Tratándonos de hacer un mal, nos hicieron un mal, pero también se transformó en bien. ¿Y a qué me refiero? Que el bloqueo aceleró el proceso de superación de la economía rentista petrolera, de la economía dependiente petrolero, e hizo que comenzara a surgir, como ha surgido, una nueva economía diversificada, no dependiente de la renta petrolera, una nueva economía con un circuito y ciclos virtuosos, ciclos virtuosos para producir el alimento, los bienes, los servicios, la energía, para producirlo con esfuerzo propio. Un país cien años dependiente del chorro petrolero, de repente se quedó sin el chorro petrolero, por toda la maldad de esta gente, la maldad de los que pidieron las sanciones criminales. Todos sabemos quiénes fueron y quedarán marcados para 300 años en la historia de Venezuela los que pidieron la invasión a Venezuela, las sanciones criminales y el bloqueo. criminales, criminales, a un país no se le hace eso, a ningún país del mundo se le hace eso, porque los conflictos políticos que podamos tener los venezolanos, debemos resolverlos nosotros, en paz, a través del diálogo, a través de elecciones, a través del voto, a través del encuentro entre los venezolanos, pero no con una guerra económica como la que nos han hecho. Ah, pero nosotros no nos quedamos en la denuncia, en la lloradera. Ustedes no me vieron llorando a mí, me vieron llorando, nunca, en esta etapa pues. Yo lloré fue a Chávez cuando lo perdimos, ahí sí lloré bastante, hasta que un día dije, basta de llorar, ahora a trabajar, a luchar y a levantar la patria. Y en estas sanciones lo que hicimos fue plantarnos, meterle el coco, el coco meterle, buscar los mejores asesores mundiales, nacionales, en economía, en moneda, en finanzas, en políticas fiscales, en políticas productivas. Y Venezuela hoy puede decir que nos merecemos el premio Nobel de Economía, porque hemos echado para adelante solitos, solitos, humildemente solitos, con la agenda económica bolivariana, los 18 motores, y cada motor una tensión especial, paso a paso. Pero yo lo que vengo aquí a decirles que hay que producir, producir Castro Soteldo, producir para autoabastecernos Castro Soteldo, producir para exportar. ¿Qué me puede decir el ideólogo de los nueve vértices de la gran misión agro-venezuela, Castro Soteldo, el filósofo de la agricultura? Gracias, presidente. Yo solo quería permitirme leer un decreto que usted firmó el 17 de abril del 2019, decreto 3824 y 6400, publicado en la Gaceta, 6450, donde se decreta en el marco del estado de excepción y de emergencia económica que declara como cultivos y crías de guerra las especies, vegetales y animales que se indican a continuación. El artículo 1, se declaran como cultivos y crías de guerras a los fines de atribuirles condiciones especiales a sus respectivos encadenamientos productivos en función a las necesidades de consumo de alimentos, la producción de semillas de las siguientes especies vegetales, frijol, topocho, plátano, carahota, maíz, quinchoncho, yuca, okumo, ñame, auyama, apio, plantas medicinales, la cría de animales, caprinos, cunícolas, es decir, conejitos, gallinas, cochinos y ovejas. En el año 2019, presidente, ya había una política pública prevista para usted y aquí están los resultados que estamos viendo de esa política pública que el compañero Héctor Rodríguez, en una extraordinaria iniciativa, nos muestra el encadenamiento productivo completo de la producción primaria de estas especies que eran invisibles hace cuatro años, hace tres años, y aquí están sus protagonistas frente a nosotros y los que nos están viendo allá metidos en el campo, en los médanos de coro, en la sabana, que antes los chivos y las ovejas eran para, bueno, pues para nadie. Y ahí están las chivas y las ovejas listos para ser exportados y está acá ahorita de viva voz y a cuerpo presente ver la calidad de nuestros productos. Así que esto ha sido producto de un esfuerzo conjunto, la definición de las políticas públicas que es nuestra tarea, el seguimiento de las mismas, bueno, y la rectificación cuando haya que hacerla, cuando las mismas no funcionen, corregirlas y avanzar, presidente. Eso es lo que hemos hecho. Avanzar, avanzar, avanzar y vencer. Premio Nobel de Economía. Venezuela. Los productores, las productoras, los empresarios, las empresarias, los trabajadores, las trabajadoras, los emprendedores, las emprendedoras, premio Nobel de Economía. Pido el premio Nobel de Economía para los productores, emprendedores y trabajadores y trabajadoras de Venezuela por la recuperación milagrosa luego de ser sometido a bombardeos criminales por parte del Imperio Norteamericano y Europa. con esfuerzo propio, como debe ser, chicas. La independencia del siglo XXI es económica, es económica, es científica, es tecnológica. Tenemos la independencia política, somos libres. No estamos arrodillados y sometidos a nadie en este mundo. libres, absolutamente libres. De imperio alguno. Ah, si tenemos la soberanía política, es un requisito fundamental para trazar políticas públicas propias, sin ser sometidos al chantaje del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Somos libres para decidir. Ponemos esto, quitamos esto, avanzamos así, avanzamos allá, damos el crédito, quitamos esto. Libre. Ven la importancia de un país libre. Imagínense que yo estuviera sometido al Fondo Monetario. Ah, imagínense, por un momento, por un segundo. Que yo estuviera sometido al Fondo Monetario Internacional. Que no pudiera hacer nada en la economía sin que el Fondo Monetario Internacional me diera el visto bueno. Seríamos una colonia económica. Y Venezuela no va a ser colonia ni política, ni jurídica, ni económica, ni de ningún tipo de nada ni de nadie. La independencia verdadera de este siglo, que garantiza los derechos sociales, la igualdad, la felicidad del pueblo, es económica. Es seguir avanzando en los 18 motores. Avanzando, mira, cada motor. Desarrollándose. Con la ciencia, la innovación, la tecnología, en cada motor, en cada área. Para que veamos un reverdecer tan hermoso, como decía Castro Soteldo, leyendo este decreto del 2019. Un reverdecer tan hermoso de la actividad ovina y caprina, que es orgullo nacional hoy por hoy para todos los sectores productivos. Vámonos a Caguas. Allá está la gobernadora Carina Carpio, del planeta de las Delsis. Carina Carpio, está con otra mujer, Margaret. Allá está Carina, mira. Del planeta de las Delsis, las producen igualitas. Margaret Gutiérrez, gerente general de Semillas Híbridas de Venezuela, porque están preparando. Castro Soteldo, Delsis, compañeros, compañeras, Lealtellería, Delis Álvarez, compañeras ministras, ministros, José Gregorio, el doctor José Gregorio, santo de la economía, Biomorghi, están preparando la semilla para la siembra del maíz blanco y del maíz amarillo. Ah, muy pronto Castro Soteldo, tú y yo lo sabemos, solo tú y yo lo sabemos, muy pronto Venezuela va a romper récord de producción por hectárea de maíz blanco y de maíz amarillo, gracias a la ciencia y la tecnología. Gobernadora Karina Carpio, adelante compañera. Buenas tardes, presidente. Un saludo revolucionario, antiimperialista, chavista, desde la cuna de la revolución aquí en el estado de Aragua. Nos encontramos en este momento en el municipio Sucre, aquí en Cagua, en la empresa Seiveca, una empresa filial de Agropatria, en conversaciones con nuestra querida gerente de la empresa y minutos antes de este pase de manera asombrosa hicimos algún recorrido y hemos visto el nivel de calidad y el nivel de disposición y la mística de trabajo que se consigue en esta empresa. señor presidente, con esta arremetida que nosotros hemos tenido contra nuestra nación, pero aquí estamos desde el estado de Aragua, tierra revolucionaria, tierra productora y aquí estamos esperanzados cada día más, como yo digo, que lo mejor está por venir y que es innegable que esta arremetida hizo que nosotros desarrolláramos y fuéramos competitivos contra nosotros mismos, hacia nosotros mismos y exploráramos y viéramos la capacidad y el desarrollo y los talentos que nosotros tenemos. De no ser así, señor presidente, yo creo que otra fuera la historia, pero estamos envasados en una economía real, en una economía sustentable, dispuestos a dar desde esta tierra del estado de Aragua, el todo para el estado, para que esa gestión de gobierno y esas dimensiones de las cuales se hablan puedan ir en granadas, en beneficio y en beneficio y en ese reverdecer de un pueblo. Yo, señor presidente, con toda la disposición de mujer como gobernadora, no le quepa duda, señor presidente, de esta tierra guerrida, de esta tierra revolucionaria, estamos haciendo, estamos dando el todo por el todo para sacar adelante en producción, en economía y en ese punto de vista espiritual de la cual nosotros siempre hablamos y es tan necesaria que es demostrar el acompañamiento, esa afectividad del sentimiento y que todos unidos con poco vamos a hacer más, señor presidente. Karina, damos un aplauso a Karina, gobernadora. Ahí están preparando la semilla. Margaret, ¿qué nos puede decir la semilla y de la siembra que viene? Adelante, Margaret. Muy contentos, presidente, porque estamos preparándonos para la siembra, la siembra de la semilla de maíz blanco y de maíz amarillo. Tenemos un propósito de sembrar cerca de 332 mil hectáreas de maíz blanco y unas 500 mil hectáreas de maíz amarillo. Para eso nos estamos preparando con todos los insumos, la semilla, el fertilizante, los protectantes y para nosotros es un orgullo contribuir con este plan de siembra con semilla nacional soberana, semilla de la más alta calidad, de semillas híbridas de Venezuela. Nosotros tenemos, presidente, semilla que es equiparable a cualquier semilla del mundo con la más alta calidad genética, calidad física, calidad sanitaria y fisiológica y tenemos proyecciones para sembrar en el próximo ciclo invierno hasta 2 mil hectáreas solo para la producción de semillas. De esas 2 mil hectáreas, cerca de 500 están aquí en el estado de Aragua, en el valle de Tucutunemo, en Barbacoa, en lugares donde nuestros semilleristas nos acompañan para producir esta semilla de alta calidad. Y esta planta, señor presidente, tiene una capacidad de procesamiento que puede alcanzar hasta 8 millones de kilos de semillas en un año. Entonces, nosotros tenemos que caminar en un incremento todos los años en las aspiraciones de producir semilla nacional. para nosotros, presidente, es un verdadero orgullo contribuir con el plan de siembra y asegurarle que ustedes cuentan con la semilla de más alta calidad, la semilla más económica, porque por supuesto nosotros producimos a menores costos y sabemos que los venezolanos requerimos ser más de 25 kilos de harina en nuestra alimentación al año. Entonces, si cada uno de nosotros necesita eso, debemos caminar hacia el incremento de la producción anual. Gracias, señor presidente. Correcto, Márgare. Bueno, preparado pues para la siembra del maíz amarillo, del maíz blanco en tierra venezolana. Antes se importaba el 90% del maíz porque teníamos el chorro petrolero. Había que abrir el chorro. ¿Cuánto hace falta para el maíz? Rum. Y bueno, uno no sabía de ese maíz, Castro Soteldo. ¿Cuánto de ese maíz era con semilla envenenada? ¿Cómo que la llaman ustedes, la semilla envenenada? Es transgénica. Semilla envenenada transgénica. Estuve viendo un reportaje, si me lo puedes buscar Alfred Nazaret, un reportaje, búscamelo ya en Telesur. Le acabo de decir a Castro Soteldo, un reportaje del movimiento sin tierra de Brasil. El MST produciendo arroz orgánico, 3.500 hectáreas, dice el reportaje, produciendo 15.000 toneladas de arroz en Aguarabra. El MST en unas tierras que les entregó Lula cuando fue presidente del Brasil. Y ellos entonces tienen una organización para producir la semilla Tienen una organización para sembrar y tienen una organización para todo el mantenimiento de la siembra. Verdaderamente muy interesante lo del MST. Me gustaría replicarlo aquí. Inclusive que el MST, Movimiento sin tierras de Brasil, asigne un grupo de agricultores, agricultoras y se vengan a vivir y se vengan a vivir a Venezuela y vamos a alguno de los estados Monagas, Huarico, algún estado productor de arroz y vamos a producir juntos para que traigan las técnicas de la producción del arroz no orgánico, orgánico, perdón, del arroz orgánico. Así que bueno, búsquenme ahí ese reportaje que está muy bueno, muy completo. Yo lo vi hoy en la mañana, creo que fue, de Telesur, un reportaje. Bueno, muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Margaret. Nos vamos directo a Valencia, de Cagua a Valencia. Allá estamos en la producción nacional de pastas en Molinos Carabobo de lo que hablaba nuestra vicepresidenta de la producción del abastecimiento seguro del trigo. Ya estamos nosotros avanzando en siembra y producción de trigo en Venezuela con buenos resultados científicos. Como lo decía Castro Sotel en estos días, todavía es imposible pensar en producir trigo para abastecer todo el país, pero ya comienza a dar buenos resultados la producción de trigo en algunos lugares de Mérida del estado Aragua y nos vamos directo a la empresa de Molinos Carabobo. Allá está Tania Ríos, compañera Tania, con Jean Morales, jefe de la planta, Gabriel Diteodoro, gerente administrativo y Erwin Angarita, vocero de la clase obrera. Adelante. solidarios, presidente, desde aquí, desde Carabobo, les saludamos precisamente desde la empresa Mocasa, le vamos a pasar el reporte de la producción, presidente, esta empresa es privada, va a cumplir 32 años de funcionamiento, efectivamente, uno de sus productos tiene que ver con harina de trigo, pero también hace subproductos que sirven para los alimentos balanceados animales y también lo que se llama el pastificio, que es el material que se usa para elaborar las pastas. Esta empresa tiene una capacidad instalada de 47.750 toneladas al mes y produce actualmente en 24 horas, es decir, diariamente, 1.520 toneladas. Eso hace que esta empresa esté en el 80% de su producción, presidente. Una de las grandes cosas que debemos también destacar es que ellos tienen un molino que es modernizado, data del 2018. Quiere decir que esta empresa privada en plena crisis y bloqueo, como usted bien lo menciona, ha venido modernizando su proceso productivo para cumplir con el lineamiento que usted mismo ha emanado de producir es vencer y que tenemos que seguir venciendo. Efectivamente, me acompaña el responsable de planta de producción que le quiero dar la palabra para que le explique la infraestructura que tiene esta empresa. Buenas tardes, presidente. Saludos desde acá de las instalaciones de Mocasa, empresa del ramo alimenticio dedicada a la amorturación de trigo para la obtención de harinas que posteriormente serán utilizadas en la panificación y la pastificación. Actualmente tenemos cinco molinos operativos con una capacidad de 1.520 toneladas 24 horas. Adicional a esto tenemos cuatro líneas de empaque que actualmente sacan sacos de 45 kilos al mercado. Nuestro compromiso con Venezuela es seguir produciendo y abastecer el mercado nacional. Le damos el pase a nuestro compañero Edwin Angarita del CPT. Presidente, los trabajadores y trabajadoras de Molinos Caraboz le enviamos un saludo revolucionario. Aquí en Mocasa nos encontramos organizados en Consejo Productivo de Trabajadores para aumentar la productividad produciendo así la mejor harina en el área panadera y en el área pastificio garantizando y contribuyendo en la soberanía alimentaria. Aquí nos encontramos contribuyendo para todo ese pueblo venezolano. asimismo nos sentimos orgullosos de la empresa ya que nos da una buena calidad de vida. Ahora le doy el pase a la viceministra. Presidente, importante también mencionarle que del 100% del trigo que entra a esta industria el 75% termina saliendo en harina de trigo como lo ve precisamente en las imágenes y el 25% es parte del alimento o del producto de los subproductos que salen a frecho a arenilla que sale para lo que se llama el ABA que es el alimento balanceado animal. Adelante, presidente. Excelente, estaba aquí respondiendo un mensaje a Cilia. Me llegó un mensajito de Cilia, imagínate que no le responda. Me estaba preguntando ¿dónde estás? y yo le estaba respondiendo estoy trabajando ¿dónde? En un acto con unos emprendedores ¿por qué? Mentira, mentira, mentira. Me mandó un mensajito yo le respondí nos vamos a ver ahora al terminar el acto nos vamos a ver en la casona vamos a visitar la casona con unos nietos y una gente que viene del exterior nos vamos a reunir así que ya le respondí Cilia ya te respondí a tiempo rapidito bueno mi saludo es que uno debe responder los mensajes yo lo he dicho bastante ustedes lo han escuchado ¿verdad? yo no entiendo a alguna gente que uno le manda un mensaje y pasan 24 horas y después ay disculpe no lo había leído ¿cómo que no han leído un mensaje del presidente? Dios santo y no digo del presidente de cualquiera porque si uno le ha dado el teléfono a alguien ah si no quiere que esa persona te escriba bloquealo ¿ah? no es así yo no quiero que Pedrito Tal me escriba lo bloqueo listo pero si lo tiene en tu lista respóndele no sea mala gente mal educado ustedes lo hacen así no ¿verdad? levanten la mano los que responden a tiempo los mensajes que le llegan ninguno mala costumbre mala costumbre vale 3R.net deben cambiar eso cambiar revolucionar bueno mi saludo les agradezco a los compañeros compañeros del CPT a los trabajadores y trabajadoras Venezuela tiene un patrón de consumo de hace casi 100 años con las pastas de trigo me estaba diciendo aquí en tiempo real el gobernador Héctor Rodríguez para cambiar ese patrón de consumo y entrarle al patrón de consumo de altellería Delsi Castro Soteldo pastas de arroz pastas de maíz son exquisitas la pasta de maíz la pasta de arroz y comenzar a romper la dependencia de un producto que se produce y cada vez está más caro y con el conflicto armado y la escalada que hay en el mundo la guerra mundial que se ha desatado económica cada vez se va a ser más prohibitivo para todos los países del mundo no solo para Venezuela nosotros porque bueno somos restiados y vamos a garantizar todo el trigo que le hace falta a Venezuela lo vamos a garantizar pero no está de más la reflexión del compañero Héctor Rodríguez ¿qué dices Héctor? lo que me dijiste en privado dilo en público despido el pase al estado carabobo hasta la victoria siempre venceremos Héctor Rodríguez tiene unos anuncios ahí también dale Héctor Rodríguez lanza gracias presidente si efectivamente yo reflexionaba con usted que la dieta venezolana que por supuesto está construido por razones geográficas pero también culturales es muy dependiente de productos que no necesariamente se producen en Venezuela nosotros por razones de soberanía por razones económicas debemos hacer un esfuerzo por ir transformando progresivamente esa dieta y tratar de construir una dieta que se sustente en lo que podemos producir en Venezuela el trigo la soya se produce sobre todo en regiones que no están en nuestro país hay cosas que no se pueden sustituir que se necesita el trigo y la soya pero nosotros podemos incrementar la presencia del arroz del maíz de otros carbohidratos que se producen en Venezuela y tratar de ir construyendo desde las fortalezas que tenemos como el programa de alimentación escolar las casas de alimentación el CLAP un patrón de consumo que no solamente sea más sano sino que además fortalezca la producción nacional genere empleo reactive la economía sé que eso no es de la noche a la mañana porque son elementos culturales pero sin duda alguna hoy el Estado el gobierno la revolución toda tiene un gran potencial para ir en esa dirección y sobre los anuncios presidente bueno primero agradecerle muchísimo el apoyo que está dando a esta feria a todo el sector productivo nosotros hemos venido trabajando un conjunto de propuestas una de ellas la necesidad de una providencia regional que estimule y que facilite al sector gastronómico que incluya al sector Caprino vino en su propuesta gastronómica como usted sabe Miranda sobre todo la Miranda metropolitana en la que estamos tiene una gran red de restaurantes de un gran potencial turístico gastronómico y bueno ellos nos han propuesto una providencia que facilite a ese sector gastronómico aquellos que tomen la decisión de incluir en su menú todos los productos que se están generando desde este sector igualmente presidente ellos nos han propuesto un programa sanitario para vacunar anualmente a toda la la producción que ellos tienen en Miranda eso lo vamos a asumir lo vamos a incorporar todo el rebaño y también presidente un programa de fomento de cría para los pequeños productores incluso los grandes productores han dicho que ellos pueden poner a la orden su genética para impulsar a los pequeños productores con apoyo de la gobernación en Miranda presidente hay un fondo de financiamiento al sector del emprendimiento en el marco de las políticas de las 4F y ellos nos han pedido incorporar al sector caprino vino en este fondo de financiamiento han pedido también que se apertura una línea de investigación específica del consejo científico para acompañarlos en la genética en todo el proceso de encadenamiento todo el proceso industrial que genera los insumos para esta industria pero que también procesa esta industria y hemos decidido que el consejo científico de Miranda abra esta línea de investigación y finalmente la instalación de una planta receptora y procesadora de leche que va a estar en el municipio de Los Alias ellos nos han pedido apoyo desde la gobernación para terminar de instalar esta planta y bueno hemos decidido también acompañar estas son las medidas presidente que se han construido con todo el sector productivo como yo le decía ya en Miranda tenemos un rebaño de más de 6.500 animales con 46 unidades de producción que están produciendo más de 5.200 litros de leche diaria es impresionante el cambio que ha dado al calor del bloqueo de las sanciones sin duda alguna el bloqueo de las sanciones nos golpeó muy fuerte a toda la economía a toda la sociedad no importa si usted es chavista opositor ni ni las sanciones le hicieron daño a toda la economía pero también nos retaron nos retaron a construir una economía nueva una economía distinta y aquí está la muestra de eso no quería presidente despedirme de mi derecho de palabra sin antes darle la bienvenida a Lunas nuestro gobernador de Monagas que nos está visitando el día de hoy acaba de llegar para acompañar esta feria bienvenido hermano bueno muy bien los anuncios muy importante la coordinación entre las políticas nacionales rectoras que merecen el premio Nobel de economía y el premio Nobel de la paz además nos merecemos ese premito ¿verdad? porque estamos construyendo la paz de Venezuela de Sudamérica y ahora del mundo no solamente eso sino que con gobernadores jóvenes enérgicos comprometidos como Héctor Rodríguez entonces él puede profundizar a nivel de municipio parroquia comunidad la relación con los emprendedores emprendedoras productores productoras trabajadores trabajadoras hacer una política verdaderamente virtuosa en el desarrollo y coordinar o con gobernadores como Ernesto Luna quiero saludar a Ernesto Luna darle la palabra felicitarlo por los primeros 100 días si se puede quitar la máscara aunque se la quita y no se nota mira por qué mira 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 porque la barba es como la máscara Ernesto Luna este joven monaguense oriental que es el gobernador que eligió el pueblo de Monagas conózcanlo Ernesto Luna ¿cómo te sientes Ernesto? ¿cómo va la actividad productiva? ¿qué me puedes aportar Ernesto? una de las principales tareas que ha asumido el gobierno bolivariano de manera responsable es dinamizar la política de la producción en el campo viéndonos por supuesto con los verdaderos protagonistas que son y que yo me permito hoy reconocer el esfuerzo la valentía el coraje el punto honor de todos los productores en este caso del campo venezolano que gracias a ustedes al esfuerzo al trabajo incansable siguen en este caso creyendo en el país siguen creyendo en este caso en Venezuela para bueno de manera definitiva dar ese salto adelante en función de seguir dinamizando el aparato productivo en Monagas presidente como usted muy bien lo ha indicado y nos ha ordenado hemos atendido con prioridad la tarea de la producción y hemos dicho que tenemos que predicar con el ejemplo y predicar con el ejemplo es que la dirigencia quienes estamos en esta responsabilidad de dirección al frente por supuesto usted con las orientaciones tenemos que palpar un poco las necesidades en este caso de este sector nosotros tuvimos una experiencia positiva en el año 2019 presidente con la primera expovica Monagas 2019 una exposición que nos acompañó usted a través del gobierno bolivariano el ministro Castro Soteldo la gobernación y con todos los productores y productoras con la cabidot y pudimos palpar ver de cerca la tarea pujante el esfuerzo que de manera incansable vienen haciendo los productores de este rubro que es un rubro familiar presidente es importante decirlo es un rubro que vincula a la familia es un rubro que socializa hay mucha solidaridad en este sector nos prestamos presidente un poco la genética los padrotes intercambiamos yo lo dije y bueno nos vinculamos al sector productivo a través de la de la producción ovina caprina en el estado Monagas Monagas cuenta en los últimos años ha dado un salto importante adelante en esta ganadería que le hemos denominado la ganadería del futuro porque es una ganadería que por supuesto está vinculada a los sectores más intrincados porque la población el pequeño productor se vincula de manera dialéctica con este proceso nosotros lo dijimos presidente también en Monagas tenemos altísimas potencialidades en una visita que sostuvimos con el ministro Castro Soteldo de nosotros en Monagas convertirla en el epicentro de la producción de la soya de Venezuela en Monagas tenemos potencialidades tenemos el eje de la mesa de Guanipa con altísimas potencialidades con los productores ya nos hemos reunido y hemos trazado como meta de que Monagas se debe de convertir en el epicentro del desarrollo del cultivo de la soya en el país un cultivo altamente estratégico para este sector porque bueno de la soya sale el aceite de la soya y también sale la proteína animal necesaria para alimentación en este caso de las distintas plantas habas para el sector en este caso productivo bueno compañero presidente sepa usted que aquí estamos nosotros con mucha humildad con mucho trabajo con mucha dedicación con mucha arrojo y determinación de seguir apoyando iniciativas como la que usted está dinamizando con el apoyo del ministerio de agricultura y tierra con los demás sectores de seguir exponiendo experiencias positivas como la ganadería ovina caprina muchas gracias presidente por esta oportunidad y saludos desde el pueblo de la ciudad monada que le salude la brasa con todo fervor y bueno aquí estamos allá en batalla luchando y venciendo bueno muy bien Ernesto que edad tienes tu siguiente ¿cuánto? 36 o sea tú tenías 13 años cuando empezó la revolución cuando la revolución llegó al poder por votos 7 años tenía en el año 92 el 4 de febrero y 13 años ¿tú te acuerdas de algo de ese 92? ¿qué te acuerdas? bueno me acuerdo de esa de esa situación histórica por supuesto día de la dignidad nacional bueno ¿cuándo escuchaste la palabra Chávez por primera vez? ese día presidente ese mismo día ¿estabas estudiando primer grado? no estaba estudiando tenía 7 años estaba estudiando primer grado en la escuela bolivariana Adriana Rengel de Seguera ¿y te acuerdas de todo esto? perfectamente bueno mis papás son de izquierda ¿en el liceo dónde estudiaste? en el liceo Félix Armando Núñez de Apertui ¿de dónde? Félix Armando Núñez de Apertui de Maturín ¿de Maturín? sí los guaritos guariteros ¿tú eres de Maturín? claro correcto estudiaste en el liceo y ahí en el liceo había algún movimiento revolucionario bolivariano sí, claro que sí ¿y tú pertenecías a algo de eso? nos organizamos a través de los clubes de ciencia clubes bolivarianos de ciencia y bueno el hombre científico vale para ir descubriendo porque tenemos que descubrir y conocer a los líderes que están emergiendo muchachos y muchachas que están emergiendo gracias a que le damos la oportunidad le damos la oportunidad que se formen moralmente políticamente ideológicamente culturalmente profesionalmente y que vayan entonces poco a poco accediendo a los puestos de poder para hacer la revolución yo dije una frase muy dura en estos días que hay mucha gente que en estos 23 años se incorporó a la revolución para acceder al poder y gozar del poder y abusar del poder lo dije ustedes lo escucharon distinto a quienes se incorporan al poder para hacer la revolución para cambiar las cosas que están mal hechas para gobernar de manera honesta con el pueblo porque nuestra generación Ernesto ustedes que bueno tenían 13 años tú también Héctor tenías 10 años cuando empezó la revolución ustedes jovencitos Ricardo Sánchez también y todos ustedes Delcy eran muchachitos y muchachitas cuando empezó la revolución nosotros veníamos de una generación que luchó por hacer la revolución y luchando por cambiar este país llegamos al poder político con Chávez nuestro líder jefe padre fundador miren los procesos venimos de luchar perseguidos sufriendo sacrificios enfrentamientos y le abrimos el camino pacífico a una revolución a través de una constituyente a través de los votos porque nosotros no tomamos el poder político aquí a través de las armas lo tomamos a través de los votos y lo hemos mantenido siempre a través de los votos y así será Dios mediante incholó en los años que están por venir Ernesto y entonces nuestra generación se forjó en el sacrificio en la lucha en la utopía en los sueños puede ser que algunos compañeros que no se hayan forjado ahí Pepe hijo del gran José Vicente Rangel accedan entren a la revolución para acceder al poder por el poder en sí mismo por el poder en sí mismo y lo hemos descubierto corrupción una puñalada recibimos hace un tiempo unas semanas atrás cuando la narcopolítica entró y capturamos una alcaldesa y una diputada metida en narcotráfico personalmente directamente y desmontamos una red de narcopolítica venida de Colombia porque esas muchachas ingresaron a la revolución para tener poder y fueron corrompiéndose y corrompiéndose y corrompiéndose y llegaron al punto del narcotráfico náguara valga la reflexión que estoy haciendo por eso me interesa mucho conocerlos a ustedes a los más jóvenes a la ministra de comercio Delis Álvarez jovencita a la ministra de agricultura urbana Greicy barrios muchacha a los muchachos a los más jóvenes pues Ernesto después que estudiaste tú Ernesto después del liceo ciencias sociales presidente ¿dónde? en la universidad de La Habana Cuba ciencias sociales ¿verdad? sí qué bueno tú eres el frente Miranda estuvimos por ahí no, no uno no es medio-medio no, pasamos claro que sí tú eres o no eres sí, claro ser o no ser decía Chespier bueno yo estoy de acuerdo con tu idea Ernesto fíjate lo tenemos todo Castro Soteldo lo tenemos todo para hacer del Estado Monaga una potencia agrícola en el oriente de Venezuela y en todo el país producir carne leche huevo soya maíz blanco maíz amarillo arroz ponte en eso Ernesto y todo lo que necesite mírame en los ojos Ernesto Luna todo lo que necesite querido camarada querido joven te llevo 23 años te llevo pero yo me siento más duro más fuerte y más joven que nunca hoy por hoy inspirado en el ejemplo de esta juventud todo lo que necesites Ernesto tú tienes mi teléfono si no me escribes porque no quieres pero ustedes que tienen mi teléfono gobernadores gobernadoras me pueden escribir hasta tres veces diarias y ten la seguridad que todo lo que tú me pidas de apoyo para Monaga contarás con todo mi apoyo y todo el peso de la presidencia de la república entendido entendido presidente como un placer la nueva generación fíjense ustedes esta experiencia Castro Sotelo yo quiero traer esta experiencia y multiplicarla por dos y por tres a Venezuela del Brasil movimiento sin tierras del Brasil ahí está su líder histórico Joao Pedro Estedile ahí están sus líderes y lideresas ahí están sus productores interesante me bajaron en tiempo real este reporte de Telesur ojalá sea el reporte que yo vi magnífico impresionante como el Brasil profundo el Brasil perseguido los campesinos y las campesinas han logrado el milagro de producir miles de toneladas de arroz orgánico arroz puro arroz natural tenemos listo el video ¿quieren verlo? ¿quieren compartirlo? adelante video hay una historia de lucha por tierra para plantar décadas de campamentos debajo de lonas que hoy se convirtieron en un soporte para alimentar a la población brasileña el MST festejó su décima novena cosecha de arroz orgánico en la cooperativa Nova Santa Rita ubicada en Río Grande do Sul nuestro arroz contribuyó para ayudar a los más necesitados de las ciudades y favelas a consumir ese producto tenemos centenas de campañas de donaciones de alimentos en este periodo de crisis en Brasil por este gobierno que nos llevó de nuevo al mapa del hambre y la miseria 296 familias fueron responsables por 15.000 toneladas de arroz en casi 3.200 hectáreas el mayor productor de arroz orgánico de América Latina no concentra grandes extensiones territoriales en pocas manos no depende de insumos de las multinacionales del agronegocio ni cuenta con programas federales de apoyo financiero no es magia se trata de reforma agraria 70% de la comida que llega a nuestra mesa viene de la agricultura familiar mientras que el agronegocio domina la ocupación de tierras en Brasil ellos tienen el 70% de la tierra producen 30% de lo que comen entonces esa distribución de tierra es muy injusta y cuando hablamos de alimentación saludable necesitamos democratizar el acceso a la alimentación saludable necesitamos que todos puedan comer bien para que eso suceda necesitamos enfrentar la raíz del problema que es la concentración de tierras y eso lo lograremos con reforma agraria el modelo contrasta con la agricultura con la agricultura convencional destinada a la producción de commodities de exportación los campesinos siempre produjeron su arroz y porotos pero con el aumento de la producción de soya y maíz muchos dejaron de producir el alimento básico que es el arroz y porotos entonces al tener asentamientos y cooperativas del MST que benefician al arroz y garantizan un precio accesible garantizamos lo fundamental que es la soberanía alimentaria el MST cuenta con dos millones de militantes su estructura hace realidad la utopía de una agricultura a gran escala con distribución fundiaria justa respeto por la tierra y las manos que en ella producen si consigues siendo perseguido sin financiamiento sin ayuda sin acusado de terrorista por la prensa corporativa si consigues hacer un movimiento con dos millones de personas con éxito y que es el mayor productor de arroz orgánico del mundo uno de los mayores productores de frutas varias hortalizas y otros productos agrícolas imagínense si tuviesen financiamiento si tuviesen la comprensión de la sociedad de que eso no es un problema sino una solución el MST ya es macro mientras el agronegocio alcanzó lucro de récord en exportaciones durante la pandemia hoy más de la mitad de la población brasileña se encuentra bajo inseguridad alimentaria el verdadero objetivo de la reforma agraria no es repartir el latifundio porque eso es una obligación el verdadero objetivo de la reforma agraria es repartir alimentos saludables para todo el mundo durante la pandemia a través de sus campañas de solidaridad el MST ya donó más de 6 mil toneladas de alimentos bueno para que ustedes vean los milagros que hacen los pueblos Latinoamérica es la tierra de la esperanza la tierra magnífica que verán nacer el nuevo mundo es la tierra de paz territorio de paz y así debemos preservarlo un territorio de paz y que América Latina vaya encontrando su propio camino vaya reencontrando y retomando su propio camino de liberación de redención de unión de los pueblos desde la base y que los que no tuvieron voz y fueron oprimidos pasen adelante a tener la voz a tener el mando como lo tienen en Venezuela todo nuestro pueblo unido magnífica exposición expo Miranda 2022 felicitaciones los felicito señor gobernador compañeros compañeras productores productoras hermosísimo este lugar de encuentro aquí en el parque Simón Bolívar precisamente parque aledaño al parque del este al parque Francisco de Miranda aquí se unen Miranda y Bolívar en este lugar tan hermoso con este guaray de arrepano espectacular más bello que esto no hay no hay más bello que esto no existe esto es la belleza llamada Venezuela que viva nuestra amada patria Venezuela que viva la economía productiva y que Dios bendiga a nuestra amada patria vamos a despedirnos como empezamos con música llanera resia los cabresteros de Miranda dirigidos por expedito expedito como esta mi saludo expedito y con esta cantante resia al que le doy la voz la palabra y el canto con el tema gavilán adelante muchas gracias Venezuela hasta la próxima gracias salvedis un saludo ¡cobresteros! 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 ¡Ay, mi aban, mi gabantito! ¡Ay, mi aban, mi aban, mi gabantito! ¡Ay, mi aban, mi aban, mi aban! ¡Ay, 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 mi aban, mi abancito! ¡Ay, mi aban! 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 ¡Ay, mi aban!